qué tal esa banda, esta es una rolita que acabo de terminar hace unos días, espero les guste, se las quería presentar, mis seguidores de tiktok, si les gusta, compartanla, la voy a subir en youtube, espero les guste, se llama otro día más otro día más en el que me siento solo, otro día más en el que no siento nada, otro día más en el que tengo mucha rabia, otro día más en el que reclamo calma, llegas y me dices con susurros al oído, que te hundas más y que el corazón se rompa, que todo lo que sientas no te permita salir, soy como la muerte, hoy vengo por ti, abrirte las heridas y entrar como la peste, cueste lo que cueste a pudrirte todo el alma, para que les cuentes que ahora si no sientes nada, que esos sentimientos queden secos como un cactus, esta puta vida que me tiene trastornado y no estoy sedado porque la droga dejé, si lloro por dentro lo disfrazo con sonrisas, aunque yo lo finja me destrozo por dentro, no ocupo enemigos, si yo mismo me latigo, me castigo como un bandido, le robo las sonrisas a los que me quieren, me siento culpable por no ser lo que ellos quieren, las palabras quieren pero mala indiferencia, como un niño en la oscuridad, buscando la luz en el camino para sanar estas heridas, otro día más en el que me siento solo, otro día más en el que no siento nada, otro día más en el que tengo mucha rabia, otro día más en el que reclamo calma, llegas y me dices con susurros al oído, que te hundas más y que el corazón se rompa, que todo lo que sientas no te permita salir, soy como la muerte, hoy vengo por ti.